Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esa noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esa noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos ¿Y quién dijo amigo? Si te conozco mucho más en la ropita Sé que tenía ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien se me ve tu somiguita Si la vida la matara Tú la no estará conmigo pa' opinar Cuando estamos acompañados es solo un bla, bla, bla Pero vivamos solitas Si la mirada matara Tú la no estará conmigo pa' opinar Cuando estoy acompañados es solo un bla, bla, bla Mucho mua, mua, mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esa noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Ay, porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esa noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Y toma y clara que agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La ganita se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el beguila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas La ganita se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el beguila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esa noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esa noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Natalia Sutil en el escenario de Quiero Cantar Vamos a ver qué dicen los jueces Los vi platicando, intercambiando opiniones De pronto se veía que Natalia estaba inconforme con el audio Algo sucedió ahí Natalia nos puedes contar por favor Vente guapa A ver qué fue lo que pasó Te vimos ahí No se escuchaba la música No se escuchaba la música Estaba muy bajita Sin embargo lo sacaste adelante Vimos que de pronto es una canción también difícil de cantar Porque necesitas mucho aire Así es Así es Pero pude sacar Pero sí al principio no escuchaba nada, nada, nada Intentaba ver cómo iban los bailarinos de yo Para ver qué onda La gente está opinando Vamos a ver qué dicen nuestros jueces Pato Borghetti Ok, Nati A ver, pasa algo No lo hiciste mal Esta canción es muy difícil Porque Son dos mujeres cantando Una contestando a la otra Correcto, correcto Entonces Pobrecita sola tú ahí Había partes que no podías cantar Porque se superponen Entonces tenía que haber coros grabados Con otra contracanto, digamos Para que pudiera salir Una historia bien contada Que terminó por no suceder Ten cuidado O sea, tú puedes No sé si es tu responsabilidad Pero tienes que pedir que esté en las otras partes Porque si no Imagínate cantarlo de dos personas al mismo tiempo Es imposible Claro, sí Las partes que tú lograste Estuvieron bien Pero bueno, qué difícil Es difícil Fue más difícil porque no escuché nada Claro Y no te ayudó el monitoreo Bueno, hubo algunas cuestiones técnicas Pero dentro de todo Estabas ahí como atajando los platos ¿No? Como en la caricatura Vamos con Rocio Banquels Pues totalmente de acuerdo con Pato Y lo estábamos platicando los cuatro Yo, por ejemplo, que no conocía la canción Discúlpeme que lo diga Pero sí Sí, Dios decía ¿Por qué está así? ¿Por qué está haciendo eso? El mucho público que nos está viendo A través de Venga la Alegría Quiero Cantar A lo mejor piensa como yo Le pasó lo mismo que a mí De qué raro está sonando Lo tuyo lo hiciste perfecto Maravilloso Lo haces muy bien Eres muy versátil Y te felicito muchísimo Pero hoy sí me quedé así como que ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con la actuación? ¿Qué onda con la cantada? No entendía yo Y ahora me estoy enterando Que son dos las que cantan Y que tú contestas la otra También es una canción que tú escogiste Que es lo que tengo entendido Jorge Romano Bueno, sí La verdad es que creo que Eres ese espíritu y esa bandera Que está saliendo de Quiero Cantar Eres la persona que viene más preparada Que se ve que se preocupa Por hacer un performance diferente Cada ocasión Y en eso te felicito muchísimo Coincido Esta canción la hemos trabajado En distintos shows Y tiene demasiada producción vocal Necesita tener esos overdubs Que es cantar sobre las demás voces Y no estuvo Entonces necesitas más ayuda en eso Y hoy fue como lodo La verdad Pero yo creo que es el chiste también Como siempre digo Yo siempre me estoy atreviendo A hacer las cosas Y no quiero hacer igual Y no quiero solo estar cantando balada Y lo haces muy bien Porque es una canción De dos intérpretes Vamos a las calificaciones rápidamente Rocío Siete Horacio Gracias Ocho Jorge Nueve Pato Siete Perfecto Hola maestro Qué bárbara Qué bárbara Se logró El milagro Me emocionó muchísimo Te agradezco mucho Que me honres Diez 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 Muy bien Se siente bien la verdad Aunque no me confío 100% No es algo que voy a dar De hecho Esta vez tenemos una canción de Tini Que es Miénteme Rolota Es Rolón También debe ser como yo pensé Es súper fácil Como la de Anita Y llega el momento súper difícil Ajá Es una canción difícil Que no hay tiempo de respirar Sí Miénteme A lo que tú quieras conmigo Ay dime que esa noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Yo creo que no tenemos que estar Dependiendo del pronter Por eso estudio las canciones El pronter es un apoyo Por si te pasa algo Si te fue una palabrita O otra Ahí hay como Como agarrar la onda Es muy diferente Claro que fue su error Él no estudió Fue su error Bueno De lo que yo entendí Porque no sabía la letra Gracias por ver el video